Hola gente de YouTube como andan? Bienvenidos a Predicción Football, bienvenidos a una nueva predicción para el canal Hoy voy a estar tirando las cartas por la Copa del Mundo Qatar 2022 por el grupo de Túnez vs Francia vs la campeona del mundo Francia Van a jugar este partido mañana miércoles 30 de noviembre Como siempre les digo recuerden que una predicción no es 100% efectiva Y solo sirve para ver las energías de cada equipo, de como llega Después depende del equipo, se aprovecha esa energía positiva o no Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible Así que nada vamos con la predicción, vamos a ver que va a pasar en este partido Me concentro Bien vamos con el primer tiempo de Túnez, de la selección de Túnez A ver que le sale a Túnez Bien a ver le salen, no le salen ninguna carta negativa Le salen muy buenas cartas de 9 de Copas Emoción, felicidad, orgullo Los hinchas van a estar orgullosos de Túnez, de la selección de Túnez Van a estar orgullosos los jugadores también con todo lo que están dejando en la cancha Yo veo que va a jugar bien, se va a animar, va a atacar El 10 de oros, por el momento se va a sentir cómodo en el partido Túnez va a tratar de tener la pelota, de jugar a su juego A pesar de que está jugando con Francia Va a tratar de animarse, de atacar El 3 de bastos Un equipo que va a jugar unido Un equipo que va a jugar a los pases Que no se va a chicar, sino que va a atacar Lo va a atacar a Francia, se va a animar Ojo con esta carta, el 3 de bastos Puede ser que tenga alguna chance de gol en este primer tiempo Túnez Porque lo veo como animándose, atacándose, corriendo Va a correr riesgo Túnez, eso es lo que veo Y el 11 de oros, hay un jugador joven en Túnez Que se va a destacar en este partido Se va a destacar un jugador joven en Túnez Que lo va a ayudar mucho para este partido Ojo porque ese jugador puede ser que convierta un gol Puede ser que lo deje bien parado Túnez Así que ojo con Túnez y Francia Que veo un muy buen primer tiempo de Túnez Después vamos a ver Francia, pero bueno Muy buenas cartas para Túnez Vamos a ver el segundo tiempo de Túnez A ver qué le sale Bueno a ver, en el segundo tiempo yo veo Veo claramente Claramente Túnez va a jugar mucho mejor en el primero En el segundo va a haber complicaciones Le sale el 2 de copas Va a ser un equipo más tranquilo Quizás no ataque tanto Quizás no arriesgue tanto Túnez Para el segundo tiempo Veo un equipo que va a ser más tranquilo Más relajado Ojo porque puede tener algunos errores defensivos Veremos si Francia lo puede aprovechar Pero Túnez va en el segundo tiempo Va a tener algunos errores quizás defensivos El 3 de copa Una noticia Una noticia Para Túnez Y con este 5 de espadas puede ser una noticia negativa Ojo Ojo Túnez para el segundo tiempo Puede ser que Francia Vamos a ver después Francia Pero para el segundo tiempo Francia podría convertir un gol Porque me habla de una noticia negativa Una noticia negativa para Túnez en el segundo tiempo Un equipo que se va a relajar Que va a tener errores defensivos para el segundo tiempo El 3 de copa de noticia Y el 5 de espadas Como que va a estar desconforme del partido Túnez No va a estar conforme claramente El 5 de espadas me está diciendo eso Y puede ser una noticia negativa Puede ser un gol de Francia para el segundo tiempo Después si le sale el 10 de espadas Es como que alguien se va de la cancha Ojo con Túnez Ojo con Túnez que puede ser Que se vaya un jugador En el segundo tiempo Un jugador expulsado o lesionado para Túnez O quizás me está diciendo Miren no Me está diciendo como que se va de la copa Porque es la carta final Así que el 10 de espadas me está hablando De un Túnez que quizás se vaya de la copa Así que ojo con esta carta Ojo con esta carta Que pasó de tener un muy buen primer tiempo A tener un segundo tiempo Totalmente diferente Con 3 cartas negativas Y una positiva Que es el 3 de copas Pero como ya le digo Es una noticia negativa Así que cuenta como negativa también ese 3 de copas Vamos a ver Francia Primer tiempo de Francia Pero antes de sacar las cartas de Francia Si te está gustando el video Dale me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que yo utilicen eso Cuando subo un nuevo video Vamos con las cartas de Francia La campeona del mundo Bien A ver Tiene 2 cartas negativas Claramente Francia No va a estar jugando del todo bien En el primer tiempo ¿No? El 6 de copas Un recuerdo negativo Que le va a jugar en contra a Francia Ojo con esta carta El 6 de copas Un recuerdo que le va a jugar en contra a Francia Yo creo que Túnez va a estar jugando mejor Que Francia Así que ojo Veremos si Túnez puede aprovechar eso Para que sea quedarse con algo ¿No? En ese primer tiempo El 8 de bastos A pesar de eso Francia va a tener la libertad Va a tener el espacio Va a haber momentos Donde quizás Túnez Va a estar jugando bien Pero Francia no se va a quedar atrás Y va de alguna manera A tener situaciones de gol ¿No? Eso es lo que veo El 11 de bastos Va a tratar de ser un equipo Francia Donde vaya al arco Va a ir al arco con todo Va a atacar con todo Ojo no vaya a ser cosa Que esté ganando Túnez Y Francia Tenga que de alguna manera Buscar el empate ¿No? Y es como que lo veo Yendo con todo al arco A Francia Ojo con esta carta Y el 3 de espadas Carta negativa Esto puede ser un jugador lesionado Ojo con un jugador importante Lesionado en Francia O puede ser un gol de Túnez Puede ser un gol de Túnez El 3 de espadas Mierda de dolor físico Llanto Preocupación en Francia Puede ser un jugador lesionado Un jugador expulsado O puede ser un gol de Túnez Así que ojo con esta carta Ojo con esta carta El 3 de espadas 2 cartas negativas Para el primer tiempo de Francia Vamos a ver El segundo tiempo de Francia Bien A ver 2 cartas negativas También para Francia En el segundo tiempo Pero Lo veo Lo veo a Francia Empezando mal En el segundo tiempo El 6 de espadas Carta negativa Conflicto Dificultades Va a tener dificultades A la hora de jugar este partido En el segundo tiempo Francia No va a estar del todo jugando No va a jugar como Habitualmente juega Francia Eso es lo que veo El 2 de espadas Me habla del técnico El técnico de Francia Va a tener que tomar claramente Una decisión difícil Y esa decisión Claramente puede ser Que Francia No va a estar jugando del todo bien Y tenga que hacer cambios Ojo porque los cambios Que haga el técnico de Francia Le pueden dar resultado ¿Por qué? Porque le sale el 2 de oro Le sale el 2 de oro Perdón El 2 de oro Que me habla de Un equilibrio Por fin Francia Busca un equilibrio ¿No? Va a tener un equilibrio En el partido Yo creo que Va a empezar muy mal Jugando Francia En el segundo tiempo Y el técnico Va a tener que hacer un cambio Para mejorar Y claramente Ese cambio Lo va a favorecer a Francia Va a jugar mucho mejor Va a tener equilibrio Y es justo cuando Aparecen las complicaciones En túnel ¿No? Así que ojo Y al último del todo El 7 de oro Para Francia Que me habla del deseo El deseo de ganar este partido El deseo de pasar octavo de final Y obviamente Salir campeón nuevamente del mundo ¿No? Me habla de que Si Francia juega con tranquilidad Este partido lo puede ganar Así que ojo con Francia Ojo con Francia Le salen Le salen A Francia le salen 4 cartas negativas Y a Túnez le salen 2 cartas En verdad Claro En verdad 4 cartas negativas Por esta carta Que es Una carta de noticias Pero con 5 de espadas De una carta negativa ¿No? Con estas cartas negativas Así que son 4 cartas negativas Para Túnez Y para Francia Son 4 cartas también Así que claramente Está esa chance Del empate Ojo Está esa chance Del empate Entre Túnez y Francia Pero acá yo me la voy a jugar Y voy a decir que claramente Por la mínima diferencia Porque no se le va a hacer fácil A Francia ganar este partido Para mí Francia ganaría Ganaría este partido Y se llevaría los 3 puntos Así que nada Muchas gracias Hasta la próxima predicción Chao ¡Gracias! ¡Gracias!